Con la gran velada del socavón, venimos cantando por nuestro amor, por nuestra manita del socavón. ¡Lo que es Santa Cruz por siempre! ¡Fuerza y a menos fuerza! ¡Lo que es Santa Cruz por siempre! ¡Fuerza y a menos fuerza! 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 La medita chonita, bonita, me conquistas, te enloqueces con este baile sensual. Mi corazón late por ti, solo al verte bailar, esta llame rata. Mi corazón late por ti, solo al verte bailar, esta llame rata. Mi nombre tiene Santa Cruz, estrella nos da la cifra. Venimos bailando con devoción, con la llame rata del socavo. Venimos cantando con tu amor, por nuestra humanita del socavo. La medita chonita, bonita, me conquistas, te enloqueces con este baile sensual. Mi corazón late por ti, solo al verte bailar, esta llame rata. Me conquistas volante con tu amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!